Volvemos en vivo ahora al Aeroparque Metropolitano para conocer cuál es la situación allí, por la niebla en la ciudad de Buenos Aires. Está Ariel Leiva. Ariel, te escuchamos. Roberto, Patricia, la situación es de relativa normalidad. ¿Por qué relativa? Porque hasta las 5 de la mañana el Aeroparque no estuvo operable, es decir, que no salía ni llegaba ningún vuelo a la estación aérea metropolitana. En este momento, partidas, 5 demoras, 2 a Neuquén, 1 a Posadas, 1 a Salta y 1 a Comodoro Rivadavia. 3 vuelos cancelados, 1 a Montevideo, 1 a Bahía Blanca y 1 a Córdoba, 1 a Rivo Demorado, 1 a Montevideo. ¿Esto qué quiere decir? Que se están demorando, por el efecto dominó de no haber operado esta estación aérea hasta las 5 de la mañana. Por eso decimos, los vuelos están saliendo, pero arrastran una demora por esta niebla que cubre la ciudad de Buenos Aires y que hizo que los aviones no ingresen ni despeguen de aquí del Aeroparque Metropolitano. Esta es la situación, volvemos a reiterar, 5 demoras, 3 cancelaciones y un arribo demorado desde la ciudad de Montevideo. La situación en Aeroparque. Ariel, gracias por el panorama, la situación que se está viviendo por esta hora en el Aeroparque Metropolitano. Jorge Niuvre, atención a aquellos que tienen previsto un vuelo para hoy, como siempre decimos, consultar antes de dirigirse hacia allí. Gracias, Ariel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.